Márquez, Rodrigo Gallegos, la espera James, labra al costado, Márquez de 3 con la respuesta, triple de 3, 6, 5, lanza y falla, el rebote de Jerry Flores que le va a poner velocidad, resta en 6 segundos, Flores, apertura, Márquez a pie firme, triple. Un tipo de movimiento, pero bueno, esperemos que no sea nada grave y pueda regresar pronto. El ataque de Llaneros, Márquez a la caída, Llerena, solo. Márquez de 3.000 Márquez de 3.000 Márquez de 3.000 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.